Regresa un hombre en silencio De su trabajo cansa, su paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Le espera el barrio de siempre con el farol en la esquina La basura allá enfrente y el ruido de la cantina Pablo Pueblo llega hasta el saguán oscuro Y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas Que prometían futuros en líderes politiqueras Y en su cara se dibuja la recepción de la espera Pablo Pueblo, hijo del grito y la carne De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza El paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Llega al patio, pensativo y cabismaco Con el silencio del pobre, con los gritos por abajo La ropa allá en los balcones, el viento la va secando Y escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando Entra al cuarto y se queda mirando A la mujer y a los hijos y se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas Hace del hambre, hace del hambre, del hambre y se acuesta Triste de alma Pablo Pueblo, hijo del grito y la carne De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza El paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse y nunca sobre un centavo Pablo Pueblo, Pablo hermano Votando en las elecciones, pa' después comerse un clavo Pablo Pueblo, Pablo hermano A un crucifijo rezando y el cambio esperando en Dios Pablo Pueblo, Pablo hermano Por ti corrimos en el noventa y cuatro Con el movimiento pata de bolos Pablo Pueblo, Pablo hermano Será porque eres tan pobre Por eso te respeto tanto Pablo Pueblo, Pablo hermano Pablo Pueblo, Pablo hermano Música Pablo Pueblo, Pablo hermano Buscando suerte en caballos y comprando lotería Pablo Pueblo, Pablo hermano Será porque eres tan pobre, por eso te entiendo Pablo Pablo Pueblo, Pablo hermano Por la esquina del viejo barrio no vi pasar Pablo Pueblo iba pensando Pablo Pueblo, Pablo hermano Su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano De sudor manchada la camisa va arrastrando una esperanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Ay Pablo Pueblo, ay Pablo hermano Ay, 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 ay Música Música ¡Gracias!